Más producción es primo Pasito a pasito virando en la primera esquina guiado por la señal Poquito a poquito en la cuerda floja el filo entre sentirme libre voy a esperar De nada no sirvió volar, que poco que dure saltar Lo poco que me daba por todo lo que me quitaba el tiempo no sirvió pa' nada Y ahora va, y ahora en mi barquito va hacia un puerto de piratas y sirenas con maldad Noche va la luna esperando a que le eche un cante por si el sol se le revela y todo golpe quiere asomar No le doy el gusto porque sabe que su sola presencia me lleva al vicio de pecar por él Por el tener mucho cuando no faltaba y por saber vivir con pocas bases de luchar Sé que no, que no se olvide de mí el que estuvo cuando novia pa' los dos se perdió El valor de la amistad sin doble fondo si no el no eres más que yo Se lo, se lo debo todo al que saco de dentro un cachito de su corazón pa' poder prestármelo Por lo tanto que pasamos por las lágrimas secadas, por las buenas, por las malas, por ser parte del medio Por eso voy pasito a pasito virando en la primera esquina guiado por la señal Poquito a poquito en la cuerda afloja el filo entre sentirme libre o esperar De nada no sirvió volar, que poco que dure ese altar Lo poco que me daba por todo lo que me quitaba el tiempo no sirvió pa' na' Y esta noche un padre llora, una madre de audaz se ahoga La empresa del hijo chapa y los tres pensando en la soga La pobre abuela con 85 sufre y paga Mientras dos con traje y corbata su pan le roban La gotita que colmo el vaso secándose, ya no sé Si en esta jungla cemento aguantaré las pequeñas cosas que enamoran Vivir la vida aquí y ahora, mañana será otro día, ya veré Si me doy de golpes contra el apareo, si me quedan al sofá mirando el amanecer Si tirarme como de costumbre al bar a beber Despertar sin ser capaz de recordar lo que hice ayer Conversar con quien de verdad me hace falta pa' saber Que la llama de la unión sigue despierta a pesar de La avalancha de rechazo por envidia que cayó Un besito pa' mis cuatro y un abrazo al que se fue Estoy viendo salir el sol Sonriéndole a la luna, yeah Quizás hoy me vaya mejor O al menos eso intentaré Wow, 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 wow Estoy viendo salir el sol Quizás hoy me vaya mejor Pasito a pasito virando en la primera esquina guiado por la señal Poquito a poquito en la cuerda floja el filo entre sentirme libre o esperar De nada no sirvió volar Gracias por ver el video.